Ahora, cambiando de tema, que el diputado del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, resolvió declararse independiente dentro de la lista 404, que es la lista que lidera el sector más claramente liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, y Mujica va a crear una nueva agrupación que se va a llamar Futuro Nacional. Por el momento se ha informado que pretende que tenga un carácter departamental, o sea, montevideano, pero está en contacto también con algunas figuras de relevancia del Partido Nacional de Carácter Nacional, como la vicepresidenta Beatriz Argimon. Vamos a conocer de primera mano qué implica esta movida del diputado. Bienvenido, Mujica, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Estamos saliendo por teléfono, le digo para que no le pase como moratorio, que movía mucho la cámara y no podía salir. Me avisaron antes que había un problema técnico. Exactamente. Bueno, ¿cómo es esta movida de independizarse de la lista 404? Bueno, era un paso natural porque en realidad cuando hablábamos con Luis hace ya unos años de la posibilidad de trabajar juntos, siempre el eje estaba en el tema este del tender puentes, ¿no? Y Luis siempre me decía, yo te vengo a buscar porque sos distinto a lo que soy yo y tenemos que poder construir cada uno desde lo suyo. Y entonces, una vez que se instaló el gobierno, la pregunta era, bueno, ¿cómo sigue esto de agregarle de agregarle fortalezas al Partido Nacional? Bueno, yo la primera respuesta que encontré fue, el Partido Nacional tiene muchas fortalezas históricas, pero yo siempre digo, cuando yo llego a cualquier ciudad del interior, a cualquier pueblo, o incluso al interior profundo, al medio rural propiamente, yo siento que tengo todo para aprender y nada que enseñarle al Partido Nacional, que lo tienen, cualquier militante, cualquier dirigente sabe cómo trabajar en su pueblo, en su capital departamental, en el medio que sea. Cuando me acerco a la capital, voy sintiendo que en realidad hay cosas para agregar, hay cosas para construir, de la presencia del partido en el medio urbano y en Montevideo en particular. Yo diría en el casco metropolitano en general y en Montevideo en particular. Y bueno, ese es un poco el leitmotiv por lo cual empezamos un trabajo a nuestro estilo con un conjunto de compañeros, que llevó en un cierto momento a la idea de construir una agrupación que tenga este perfil que estoy diciendo, que tenga un perfil de arraigo territorial en primer lugar, y de arraigo a lo que son los territorios que constituyen nuestro departamento. Esos territorios que la división del tercer nivel de gobierno no respeta y que nosotros deberíamos respetar, entendemos nosotros humildemente, en la estructura de nuestra formación, nuestra agrupación. Por otro lado, también eso implica un trabajo programático para la ciudad, que surja de las realidades socioculturales que son cada barrio de Montevideo. Entonces, bueno, con esa idea, incluyendo temáticas como las temáticas sociales, las temáticas sindicales, las temáticas de las que se llama la nueva agenda de derechos, que en el cual hay tanta gente que ha trabajado en el partido, pero que a veces se identifican con otros lugares, bueno, desde esa perspectiva entonces lanzamos la agrupación, tuvimos un enorme respaldo de Beatriz, que entendió la idea de un principio, me apoyó y me ayudó todo lo que pudo, y bueno, y particularmente en paralelo con ese trabajo de la agrupación, desarrollamos otra tarea que fue la creación de un semanario político del Partido Nacional, que hoy vio la luz, hoy a las cinco de la mañana, estoy muy feliz por el semanario Puentes, que no es el semanario de nuestra agrupación, es un semanario donde participan todas las listas de partidos, prácticamente, este, este, y que, pero que también tiene en común el hecho de que no hubiera sido posible si Beatriz no lo buscaba, entonces, bueno, en las dos iniciativas políticas que yo le llevé a la vicepresidenta, tuve su respaldo, y me siento muy cómodo, creo que además hay un grupo de compañeros muy importantes que se vienen sumando, militantes, este, y además estamos encontrando en los barrios lo que nosotros sabíamos que íbamos a encontrar si íbamos. Antes de profundizar en el rol que va a jugar o que está jugando Beatriz Argimon en el nacimiento de este nuevo movimiento, le quería preguntar, si no le cansa este peregrinar por el sistema político, que es una costumbre que ya tiene desde hace varios años, ¿no? Había estado, si no me equivoco, la primera vez que es electo diputado, fue por el nuevo espacio, luego lo hace por el espacio 609, rompe con el espacio 609, empieza a coordinar con Asamblea Uruguay, luego eso no se concreta, no se consolida, queda como independiente, después se va del Frente Amplio, dice que va a armar un centro de estudios, finalmente esa posibilidad tampoco se termina de consolidar, acuerda con el Partido Nacional con la lista 404 y ahora rompe o se va de la 404 para armar este nuevo sector. ¿Cómo explica usted o cómo analiza usted todos estos movimientos y toda la distancia que ha recorrido entre los distintos espacios? Yo los analizo como la concreción en cada momento de lo que creo que hay que hacer, ¿no? Me llama la atención que parezca escandaloso el movimiento. No, no, yo no utilicé la palabra escandaloso, simplemente digo que no son recorridos tan comunes ni tan frecuentes, ¿no? Bueno, capaz que no soy tan común y tan frecuente, pero me parece que siempre uno tiene que buscar entender el mundo, que cambia más allá de que nosotros no queramos cambiar, encontrar respuestas y cuando uno va a la realidad, como ahora vamos a los barrios, encontramos que la realidad siempre va más rápido que nuestra cabeza y que hay que tratar de entenderla y que en ese esfuerzo muchas veces la realidad nos obliga a movernos, a cambiar, a pensar lo nuevo, en fin. Entonces, bueno, a alguno le dirá que es llamativo, otro dirá, no sé, qué coraje intelectual. Yo qué sé, cada uno lo interpreta como quiere, pero yo creo que hay que animarse a pensar, hay que animarse a actuar, hay que animarse a realizar las cosas que uno piensa. Entonces, el trecho entre percibir lo nuevo que nace delante tuyo y comprometerte con eso novedoso, ese trecho es el más difícil de todo. Mujica. Porque mire que la percepción, las percepciones que yo he tenido han sido siempre de grupos grandes de gente, lo que pasa es que a la hora de concretar el compromiso con lo que uno está viendo, se quedan muy poquitos. Mujica, comenzó la entrevista diciendo que con el presidente de la calle Pou siempre hablaron de juntar, de trabajar, pero para conseguir aunar sectores diferentes o visiones diferentes o cosas nuevas. Después, cuando describió a su nueva agrupación, hizo énfasis en el trabajo social, en el trabajo sindical, también nombró la nueva agenda de derechos. ¿Tenemos que entender que se propone liderar un sector de centro-izquierda en el Partido Nacional o un ala más hacia el centro o a la izquierda? Bueno, en primer lugar no voy a liderar nada porque los liderazgos son nacionales. Yo voy a contribuir desde la capital de Monterrey. En segundo lugar, no tiene sentido crear centro-izquierda dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional es el Partido Nacional, es un partido nacionalista, pero indudablemente una propuesta nacional tiene que ser inclusiva. Es decir, para que cualquier proyecto sea realmente nacional tiene que ser inclusivo. Tiene que incluir todos los sectores de la sociedad, tiene que incluir todas las expectativas de la sociedad y tiene que intentar que en sus programas dar respuesta a los principales problemas del país, que son los problemas de todos los sectores. Entonces, eso no significa ni izquierda ni derecha, significa simplemente incorporar temáticas, abrir las estructuras políticas a las temáticas nuevas y, por supuesto, estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a observar lo nuevo. ¿Son temáticas que el Partido Nacional ha descuidado? Yo no solo he cambiado en lo político. Cuando empezó el movimiento feminista, me parecía que era un movimiento de reivindicación de derechos de las mujeres. Recién en el correr de la marcha del movimiento feminista me fui dando cuenta de la profundidad y de la amplitud de los cambios que le estaban generando a la sociedad. Obviamente que yo no me pienso a mí mismo de la misma manera ahora que hace 10 años, ni como varón ni como político, porque he incorporado una temática que no estaba y yo no la había entendido y cuando la incorporo mi cabeza cambia. Entonces, bueno, de eso se trata, de incorporar temas, de tratar de aprender, de tener mucha humildad intelectual y de comprometerse con lo que uno está viendo en la realidad concreta. ¿Y son temas que el Partido Nacional había descuidado? No, son temas que el Partido Nacional tiene desde hace muchos años. Mire, yo le podría asegurar que no hay un sindicato donde no haya blancos y que no hay barrio donde no haya blancos en toda la ciudad. El tema es si nuestro trabajo, digamos, le permite a ellos desarrollar una actividad socialmente valiosa en nombre de su partido. Y yo creo que eso termina redundando en una fortaleza para el partido, para sus militantes y también para la sociedad porque hay un aporte que se empieza a dar que va a ser significativo. Sin embargo, perdón, pero usted lo recuerda porque usted era también militante, aunque estaba en el Frente Amplio. El Partido Nacional tenía gente en el Secretariado del PIT-CNT, en la Mesa Representativa, en las direcciones de sindicatos importantes, hace muchos, muchos, muchos años que no tiene nada de eso y no hay dirigentes sindicales conocidos del Partido Nacional. Yo conozco a algunos. No, pero para la opinión pública. Ah, bueno, pero no sé. No están en el Secretariado, no están en la Mesa Representativa, no dirigen los principales sindicatos. Pero a mí me preocupa que los reconozcan sus compañeros de trabajo. Claro, pero por algo no son elegidos en los sindicatos. Mujica, ¿no cree que el Partido Nacional perdió pie en los sindicatos? Me parece una cosa evidente. Bueno, yo creo que habría que ver un poco si eso habla del Partido Nacional o de los sindicatos, no sé. Justamente, lo entrevistamos para que usted dé su visión, pero el fenómeno es real, digamos. Sí, 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 yo creo que seguramente hay que ver, hay que conversar con los compañeros y hay que ayudar a la presencia en las agrupaciones sindicales, de los compañeros que están allí actuando, con una visión nacionalista y con una visión de integración social, ¿no? Mujica, ¿qué papel juega o va a jugar Beatriz Argimon en este sector? ¿Se puede decir que es un movimiento que nace, entre otras cosas, para acumular políticamente hacia una eventual candidatura de Argimon, pensando en el 2024? Mire, es un movimiento que nace, como le he dicho, en Montevideo, y el respaldo ha sido de ella hacia mí. Obviamente, Beatriz es la vicepresidenta de la República, tiene otras obligaciones institucionales y, por lo tanto, también otros tiempos políticos, ¿no? Pero, ¿qué le parece esa idea? La idea de que Beatriz nos siga apoyando me parece fantástica, la idea de poderla ayudar, si ella quiere tener una expresión nacional, me encantaría, porque yo trabajo muy cómodo con ella. Y lo demás, no sé, yo creo que en este momento yo puedo conocer varios políticos que tienen la aspiración de ser precandidatos, pero ninguno de ellos es tan loco como para pensar que por quererlo ser lo van a lograr, porque esto es una perinola. Yo en realidad he visto mucha gente que quiso ser y que no llegó, y he visto lo contrario, gente que nunca se los planteó y que las fuimos a buscar. Así que hay que ser muy cautos, ¿no? Lo importante es lo que se construye ahora, yo creo que esa agrupación va a dar un aporte, está creciendo, está bien, yo me doy cuenta que la inserción, que es la que estamos buscando, se está dando. Y bueno, va a servir para que se acerquen otros compañeros, y cuando Beatriz tome sus decisiones, bueno, con mucho gusto, si podemos, la acompañaremos, veremos. Diputado Gonzalo Mujica, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que pase bien. Adiós.